Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a esta fiesta, venga que la noche está buena Apaga la luz, cambia esa actitud Bienvenido a esta fiesta, venga que la noche está buena Sube la temperatura, bailando debajo al sol Piendo suelta tu escalera, no bañaremos sudor El baile de tu cintura me lleva al descontrol Sube la temperatura, bailando debajo al sol Piendo suelta tu escalera, no bañaremos sudor No te despedimos, su salida me atrapó Pero sí que no puedo olvidarla Hay que tenerlo en el aire, me dice una mujer tan bella En la relación con voz claro, oyendo algo salvaje La faí que se trae, hay la música que no va a ir Hay que tenerlo en la noche, tan solo una noche No quiero hacerle enfoque, nunca sin perderle el toque Hay que tenerlo en la noche, tan solo una noche No quiero hacerle enfoque, nunca sin perderle el toque Sube la temperatura, bailando debajo al sol Piendo suelta tu escalera, no bañaremos sudor El baile de tu cintura me lleva al descontrol Sube la temperatura, bailando debajo al sol Luego arriba, bailando debajo al sol No te despedimos Je y Ardor es el dueño del sistema Fuerte el aplauso para Christian Ewing